Hola y muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, me llamo Orcio Meñaca y hoy os traigo un nuevo unboxing, esta vez el unboxing del Motorola Moto G 2014 en color negro. Bueno, lo primero de todo, vamos a desempaquetar el teléfono y a ver lo que trae este gran terminal, alabado por muchos, en la gama digamos baja, pero que de baja tiene muy poco. Vamos a ver la caja, como veis es clásica de un teléfono, en este caso con la foto del terminal de costado, las letras de Motorola y el modelo Moto G. Bueno, aquí tenemos la pegatina con su e-mail y demás, características de las, bueno, pequeños iconos de las aplicaciones que trae preinstaladas y poco más, una caja digamos clásica. Bueno, vamos a abrirla, lo primero que nos encontramos al abrir la caja es el terminal, el Moto G 2014 en color negro. Aquí lo podéis ver, con la pegatina y unas pequeñas características que después del unboxing pasaré a detallar. El terminal, por un lado, que más si abrimos esta tapa nos encontramos en este caso con la factura de donde yo he comprado el teléfono. El cable para cargar de USB a micro USB, como podéis ver. Y unos libritos de Motorola Moto G, para una guía para comenzar a controlar un poquito el teléfono y bueno, la pegatina, los sensores, como meter la tarjeta, los SIM y tal, en español. Este trae algo en portugués y otro libro de, bueno, de unas recomendaciones de uso. Y poco más tiene la caja. El mismo librito también que este, pero en portugués. Ya veis, una cantidad de libros que normalmente no solemos utilizar, que los vamos a meter ahí dentro. Y esto es lo que trae el Motorola Moto G 2014. Y os preguntaréis, ¿auriculares? No, no trae. Ni siquiera trae el adaptador para la corriente. Tenemos el cable, pero deberemos de utilizar nuestro, un cargador, digamos, de enchufe que tengamos de otro dispositivo o comprarlo. Bien, esto es lo que viene. O sea que no os sorprendéis si lo compráis y no encontráis nada más. Bueno, ahora vamos a proceder a ver las características de este terminal después de haber hecho el unboxing. Bueno, una vez hecho el unboxing, vamos allá con las características. Pantalla de 5 pulgadas de IPS con Gorilla Glass 3, que lleva una resolución de 720 x 1280, que da un total de 294 píxeles por pulgada. Lleva un procesador Snapdragon 400 de 4 cores a 1,2 GHz. Una GPU Adreno 305. Un giga de RAM. El almacenamiento en este caso es de 8 GB, pero podemos encontrarlo de 16 y expansibles por tarjeta micro SD hasta 64. Este terminal ya viene con Android 5.02 Lollipop, importante. Lleva conectividad Wi-Fi, Bluetooth 4.0, una cámara trasera de 8 megapíxeles y una delantera de 2 megapíxeles. Es grava vídeo a 720 HD a 30 fotogramas por segundo, la trasera. Batería de 2.070 mAh y es Dual SIM. El peso solo a 149 gramos y sus medidas son 141,5 milímetros de alto, 70,7 milímetros de ancho y de grosor 11 milímetros de grosor solo. Esto respecto a las características y un precio ahora mismo en Amazon de unos 159 euros. El terminal en mano, pues si veis mi palma de la mano, es bastante, un poquito grande, pero sé, no es un terminal grande, como os digo. El tacto, genial. El tacto, gomoso, parte trasera, me encanta, redondeada. No sé si podéis verlo, que es un poquito redondeada. Curvada. El tacto va genial. Tenemos aquí el logotipo de Motorola, el flash, LED y la cámara. Y por aquí delante, si quitamos la pegatina, si puedo quitarla porque no tengo apenas uñas. Quitamos la pegatina. Pues tenemos dos altavoces delanteros, la pantalla, aquí el botón para bloquear y desbloquear y encender el terminal, los botones para bajar y subir el volumen. Os lo muestro más cerca. Aquí la conectividad micro USB para cargarlo. Por aquí arriba el conector mini jack de 3,5 para los auriculares. El terminal, ya os digo, no pesa nada, 149 gramos y es una sensación muy agradable, sobre todo por la parte de atrás. He probado el terminal blanco alguna vez y la verdad que el Motorola Moto G blanco por detrás da la sensación que es más plasticoso y como que resbala más. Me gusta mucho más el negro. Y bueno, estas son las características y el unboxing de este Motorola Moto G 2014. Si os ha gustado el vídeo podéis darle al like. Si queréis contactar conmigo tenéis los métodos de contacto en la descripción de este vídeo. Con esto me despido y un saludo.